Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual que tiene por finalidad la presentación en sociedad del libro Pedagogías de la Formación Doctoral, Relatos Vitales de Directores de Tesis. Es un libro editado por la editorial Biblos en diciembre del año pasado y forma parte de la colección Saberes y Prácticas que dirige el profesor doctor Gustavo Bombini. En primer lugar quisiera comenzar por algunos agradecimientos. Agradecimientos institucionales y personales. Institucionales a la maestría en Psicología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y muy especialmente a la doctora Esther Anjeriz, directora actual de esta formación, y a la doctora Mabela Ruiz Barbot, exdirectora de la maestría y coautora en esta obra que vamos a presentar. Ambas colegas tuvieron la amabilidad de abrir las puertas de su casa de estudio para llevar adelante este encuentro. También quisiera agradecer a Verónica de la Unidad de Comunicaciones Institucionales de la Universidad, que nos está ayudando con todas las conexiones y toda la difusión de la actividad para que este encuentro se pueda concretar. Institucionalmente también quiero agradecer a la Universidad Nacional de 3 de febrero, y especialmente al secretario de Investigación y Desarrollo, Pablo Yakovsky, y al director de posgrado, Norberto Fernández Lamarra, porque fueron ellos quienes han alojado mis primeras preguntas, y fueron quienes me han incentivado hace ya casi más de 10 años, en el desarrollo de esta línea de investigación centrada en una pedagogía de formación para el doctorado. A nivel personal, quisiera agradecerle a Javier Riera, director de la editorial, por su confianza y también por su paciencia, porque él conoce bien la ansiedad que tenemos los autores por ver la obra terminada, editada, y bueno, yo di cuenta de esa ansiedad, y sé que él me pudo acompañar en esos nervios y en esa inquietud de fin de año. A Gustavo Bombini, como lo mencioné recién, director de la colección, por la lectura detallada y minuciosa de los borradores de esta obra, por sus consejos, por sus sugerencias, que me desafían a seguir pensando sobre el tema, y también a disfrutar del oficio de la escritura. Gracias, Gustavo, que estamos acá, juntos, reunidos. A Nieves Blanco, colega y coordinadora del programa de doctorado en Educación y Comunicación de las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, por aceptar mi invitación a ser la primera comentarista formal de esta obra, y seguramente sus impresiones personales, a partir de su lectura, nos van a dejar pensando, nos van a dar a pensar. Y luego, finalmente y sobre todo, quiero agradecer a cada uno de los autores y autoras de esta obra. Con ellos he compartido, comparto, y espero seguir haciéndolo, el placer por reflexionar, estudiar e investigar acerca de una práctica compleja y delicada, a la vez, como es la dirección de tesis doctorales, y todo lo que conlleva en relación con las reflexiones, las preocupaciones, los replanteos, los logros, satisfacciones, inseguridades, dudas, pensamientos a media voz, que implica esta práctica relacional y personal entre un director y un tesista. Voy a nombrar al grupo de autores convocados a esta obra. Ese grupo está formado por Claudine Blanchard-Lavie, profesora emérita de la Universidad París-Nanter, Francia, Mireille Cifalí, profesora emérita también de la Universidad de Ginebra, Suiza, que va a sumarse un poco más tarde a nuestra reunión, María Guadalupe Moreno Bayardo, Lupita, de la Universidad de Guadalajara, México, Sonia Rocha Sampaio, de la Universidad Federal de Bahía, de Brasil, Mabela Ruiz Barbot, como la mencioné recién, anfitriona de esta Casa de Estudios, Luís Cime Poma, de la Pontificia Universidad Católica de Brasil, que también seguramente se sumará más tarde, Marta Souto, profesora titular plenaria y consulta de la Universidad de Buenos Aires, que está intentando entrar a nuestra reunión en estos momentos, Aida Torres Alfonso, de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, de Cuba, Aida se excusó porque justamente se le superpone esta actividad con una conferencia que tiene que dar en La Habana y no va a poder estar presente, y por último, a José de la Cruz Torres Frías, colega querido de la Universidad de Guadalajara, México. Bueno, con ellos y con ellas hemos llevado adelante diversos y variados intercambios. En nuestras universidades, en nuestras distintas casas de estudio, todos alrededor de un tema común, centrado en el estudiar, el investigar, la formación del nivel de doctorado, y también revisar juntos nuestra propia práctica de dirigir tesis, desde nuestra propia experiencia. ¿En qué consistieron esos intercambios a lo largo de estos años? Tuvieron que ver con eventos académicos, encuentros que hemos hecho en congresos, en mesas redondas compartidas, en jornadas, talleres, como es el caso con Aida, con Lupita, con Mabela, con José de la Cruz y con Luis. También seminarios que hemos armado, diseñado y llevado adelante para tesistas y para directores de tesis, como es el caso que hemos armado, que hemos compartido junto con Lupita, y de esa experiencia hemos escrito un libro en coautoría en el año 2015 sobre la formación para la investigación en el posgrado. Y también el último seminario que hemos compartido a fines del año pasado con José de la Cruz sobre la pedagogía de la formación doctoral en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También proyectos de colaboración internacional, como el que compartimos con Sonia. Y por último, en un tiempo más lejano, intercambios que han nacido en mi formación de grado y de posgrado, de la mano de Marta Souto y de Claudín Blanchard-Lavía, y que he retomado más recientemente con la intención de compartir mis intereses y conversar con ellas acerca de este estudio, de esta línea de investigación centrada en el acompañamiento de la formación doctoral. En todos estos intercambios fuimos creando lazos, fuimos construyendo vínculos, y de todos ellos guardo el recuerdo por el entusiasmo y el disfrute del pensar compartido. Sobre un tema que consideramos todos y todos coincidimos, un tema poco tematizado, poco problematizado en la academia, que tiene que ver con la dirección de las tesis doctorales. Creo, voy a plantear en este marco, que la invitación a escribir esta obra colectiva la siento como una excusa para dar vida y mantener esta amistad profesional a pesar de la distancia que tenemos entre nosotros. Así que bienvenida a la escritura de este proyecto, de mi parte. Bueno, presentaciones hechas y agradecimientos, les comento que el libro está organizado en dos partes complementarias, muy brevemente. La primera parte consiste en la narración de la trayectoria investigativa, de esta línea de investigación centrada en la pedagogía de la formación doctoral y los distintos equipos de trabajo que coordiné a partir del año 2010. De esa primera parte, solo quisiera compartir dos momentos que son muy significativos para mí. El año 2003, donde comienzo contando mi experiencia de haber pasado por la dirección del tesis, haber sido doctoranda y haberme doctorado en el marco de una cotetela universitaria entre la Universidad de París 10, Nanter, y la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Jaquí Belieró y la codirección de Marta Souto, y todas las preguntas y todas las reflexiones a posteriori que tuve en relación con la intensidad de esa experiencia de haber sido dirigida y de haberme doctorado. Creo que puedo reconocer ahí un poco el germen de mi interés, la semilla de mi interés por estos temas de estudio. Y un segundo momento tiene que ver con la obtención de una beca postdoctoral Erasmus en el año 2011, que pude concretar en la Universidad de Málaga, y de ahí nuestros encuentros e intercambios con Nieves, donde pude sistematizar, profundizar y estudiar la problemática de la pedagogía de la formación, y también retomar el contacto con mis profesores franceses, entrevistarlos, porque quería compartir con ellos mi interés acerca de la dirección de tesis. Bien, en una segunda parte del libro están incluidos los relatos vitales de los escritores convocados y las escritoras convocadas a compartir su experiencia. En esa parte hemos armado una serie de pautas orientadoras de escritura para lograr una cierta armonía entre las distintas voces, porque fuimos muchos, y nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones. El tono de la escritura tenía que ser más bien ensayístico, tenía que ser más bien... no darle un lugar protagónico a la teoría, y también tenía que estar centrado, nos pusimos de acuerdo, en que los relatos conlleven a biografías profesionales más que biografías personales. Algunas preguntas disparadoras que sirvieron de guía para esa escritura fueron las siguientes. Les voy a leer algunas. ¿Cómo definiría mi estilo personal de acompañamiento? ¿Cómo ha ido evolucionando y modificándose mi estilo? ¿Puedo evocar recuerdos, anécdotas, momentos de satisfacción, de dificultad o de tensión en la temporalidad de un acompañamiento? ¿A tesoro reflexiones o comentarios que me han marcado hasta el presente? ¿Qué recuerdos guardo de mi experiencia de haber sido dirigido o dirigida? ¿Cómo ha sido el vínculo con mi director y qué aprendí de él? ¿Cómo construyo cada nueva relación formativa? ¿Puedo registrar sensaciones, sentimientos, etapas, dificultades, aciertos a lo largo de ese tiempo? Bueno, les adelanto que todo esto aparece en sus relatos. Y aparece una mirada introspectiva que fue muy reveladora para mí y muy asombrosa para mí, que dio cuenta de la intensidad de lo narrado, de la amabilidad en el decir de esos escritos, y del ejercicio de honestidad profesional, de un mostrarse y de un querer mostrar hasta en esos escritos un grado, un tono de escritura intimista. Sumamente revelador para mí y sumamente que admiro y que me ha sorprendido. Yo digo que he disfrutado de una suerte de escritura espejada, una escritura cristalina, donde he reencontrado a las personas que había convocado para escribir. Ojalá que para ustedes también estos relatos sean tan gratos de leer como para mí. Ahora voy a cederle la palabra a Nieves, Nieves Blanco, que va a ser la lectura comentada de la obra, y les anticipo, les comento, que después vamos a darle la palabra a los distintos autores y autoras del texto, unos breves minutos, para que puedan contar y hablar acerca de lo que fue su experiencia de participar y escribir en esta obra colectiva. Nieves, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Espero atenerme al tiempo porque esta situación de estar hablando sola ante una pantalla tiene muchos peligros y yo no acabo de acostumbrarme, me siento un poquito extraña en esta tesitura. Pero es un auténtico placer, me agradezco la oportunidad también de conocer a las colegas, a quienes he leído y de quienes tengo referencia previa. Y desde luego me es muy grato poder participar en este nacimiento, en el alumbramiento de esta publicación, que sé que es el fruto de un trabajo sostenido, muy serio, muy riguroso y que yo he podido acompañar a lo largo de este tiempo, desde que estuvo en Málaga en 2015. Y que, bueno, pues fue la posibilidad no solo de un encuentro personal, que efectivamente lo es y muy grato, sino también de la posibilidad de pensar sobre una cuestión que para mí es muy importante, pero ante la que tengo muchas dificultades y por eso me entiendo bien lo que significa este campo de trabajo tan necesario como creo que desafortunadamente he desatendido y me temo que va a seguir siendo. Algún atisbo tengo, alguna hipótesis tengo de por qué esto va a ser así, también a partir de mi propia experiencia. Yo tengo mucha práctica desde hace tiempo de reflexionar sobre mi tarea, pero en cambio, y lo hago y lo vengo haciendo, ya digo desde hace mucho tiempo, sobre la tarea docente en el grado, pero sobre la dirección y el acompañamiento en los procesos de investigación me resulta difícil y me ha resultado tan difícil como que no he podido atender, no pude atender en su momento la demanda de Viviana. Es verdad que no era el momento también personal para poder hacerlo, pero creo que va más allá y está implícita y está presente. mi dificultad para pensar en este tipo de procesos, que lo tengo muy cercano también como directora o responsable del programa de doctorado. Por eso creo que profesionalmente y personalmente me congratulo de poder estar acompañar el nacimiento de este libro que me parece que es tan necesario como comprometido y que muestra tanto la riqueza de pensar sobre la práctica de acompañar en el inicio de la investigación como las dificultades que tiene ese pensar y creo que aquí está en parte la dificultad para poder sostener académicamente esta línea de investigación, para que te la sostengan, Viviana, para que de ahí a quien está y trabajáis en este ámbito. No es por azar, yo creo, que la mayoría de quienes han aceptado pensar sobre esta práctica sean mujeres, seáis mujeres. Creo que eso tiene que ver con una cercanía mayor a lo que las colegas italianas han llamado el pensamiento de la experiencia, que ellas han desarrollado, pero que yo creo que tiene su base en María Zambrano y también en parte en Hannah Arendt. Un pensar la experiencia, un pensamiento de la experiencia que ellas dicen que es siempre una narración, una narración, un relato de transformación y creo que ahí está parte de la clave, parte de la riqueza y parte de la dificultad, porque pensar la experiencia no es contar lo que hacemos, no es hablar de una o de uno, sino que es partir de sí, que es una figura, un movimiento que tiene que ver con un pensar en compañía, con un anclarse en la propia experiencia, pero para ir más allá de la propia experiencia. No es un movimiento narcisista, es un movimiento de pensamiento y de pensamiento en compañía, de pensamiento en presencia y de una profundidad que requiere un ejercicio de honestidad, que requiere un ejercicio de introspección, pero que requiere también la generosidad de dejarse decir por las otras, por los otros. Creo que por ahí podría ir tanto el sostén de la importancia de pensar sobre estas prácticas, como creo que la dificultad que realmente hay para pensar, para hacer esta tarea. Me ha resultado enormemente, y creo que quienes lean los diferentes relatos les va a resultar muy grato por el estilo, pero también porque creo que se verán reflejadas, reflejados en la experiencia que recogen o en la que se apoyan esos relatos, que son de muy diferente naturaleza, como diferentes son las experiencias de acompañamiento en el inicio de la investigación de cada una de las personas que hacemos esta tarea. Yo creo que la experiencia de acompañar a quien se inicia la investigación es un reto tan extraordinario como la oportunidad de asistir a un proceso de transformación que es en la vida académica yo creo que el más importante que se produce a lo largo del recorrido vital de la mayoría de las personas. Aparecen los relatos algo que también está en mi propia experiencia y que no por común deja de ser importante y es cómo el estilo de dirección de cada uno o de cada uno de nosotros recoge la huella de cómo ha sido dirigido. En mi caso, por ejemplo, mis directores tanto de la tesis de licenciatura como la del doctorado fue una dirección muy poco directiva, muy basada en dar sostén y confianza y ese es el estilo que yo he adoptado básicamente, pero que se ha ido modulando a lo largo de los años a partir también en estos últimos de los procesos de pensamiento y de reflexión inducidos por intereses como los de Viviana de pensar en ello y de poder pensar en lo que significa la tarea, la delicadeza y la fragilidad de un vínculo que tiene mucho de, yo creo que es de tensiones, que tiene mucho de tensión. Nosotros en un trabajo que hicimos sobre nuestra experiencia docente hablamos de tensiones fructíferas, porque la tensión nos induce habitualmente a pensar en cuestiones que están relacionadas con el conflicto, con el malestar, con la insatisfacción. La tensión se produce siempre en una relación y en situaciones en las que tenemos que actuar, pero que no necesariamente hemos buscado y que en ocasiones no deseamos. Son situaciones en las que hay intereses y voluntades diversas y también un marco que está restringiendo o definiendo de algún modo el territorio de acción. Pero las tensiones se pueden vivir de dos maneras, se pueden vivir como conflicto, como tirón de fuerzas opuestas, pero también como un estado de excitación o de exaltación, es decir, de salida de algo existente para ir hacia algo nuevo que nos puede abrir posibilidades inéditas. Yo creo que en la tarea de acompañar en la dirección de las tesis, las tensiones son de ambos tipos. Hay una tensión entre la guía, entre guiar de una manera muy sostenida y muy firme, según yo lo veo, pero al mismo tiempo dejando toda la libertad necesaria para que el otro pueda desarrollarse. La tensión entre un apoyo firme y la autonomía que tiene que tener quien hace la tesis. La tensión para mí muy delicada y muy difícil entre la cercanía que te mantiene en proximidad y en contacto, pero también con la distancia necesaria imprescindible para no confundirse con el otro. Y la tensión entre aspectos personales y aspectos profesionales. Para mí, todas ellas, tengo la tentación de decir que la tensión entre lo personal y lo profesional pueda ser la más delicada, pero no, creo que todas están presentes, son igualmente necesarias y son igualmente frágiles y complejas. Yo creo que los textos que aparecen en el libro reflejan bien que hacer una tesis es una aventura y que dirigir una tesis es acompañar en esa aventura, en la aventura de pensar, en la aventura de convertirse en autor del propio saber, acompañar en la aventura de la transformación que se produce en ese recorrido y acompañar desde la escucha y desde el sostén. Una escucha que yo he ido descubriendo que tiene que sustraerse a la tentación de dar voz. Frente al dar voz, yo creo que nuestra tarea en la dirección de tesis, igual que en otros ámbitos, es el de escuchar. Escuchar. Escuchar al doctorando, a la doctoranda, y una escucha que es extraordinariamente compleja porque la voz de la autoría de un doctorando se forma, se va formando en el proceso de dirección, en el proceso de desarrollo de la tesis y creo que nuestra tarea es contribuir a que esa voz se vaya haciendo potente, que se vaya haciendo clara y que no se pierda. En ese escuchar hay mucho reconocimiento y mucho freno para no ceder a la tentación de imponer, de que la escucha sea instrumental para hacer llegar mejor nuestro propio deseo. Creo que la tarea de acompañar es necesariamente sostener, pero sostener y orientar sin suplir, sin entrar en un territorio que no es el nuestro. Yo creo que acompañar es estar en compañía, es estar junto al otro, pero sin confundirse, manteniendo siempre vivo el espacio que nos separa y que es la posibilidad de la relación. Una cercanía que creo que es también afectiva, pero que es intelectual. También creo que acompañar, y esta es una parte que a mí me parece que es complicada, que es aprender a sostener las preguntas, aprender a sostener la incertidumbre y el desasosiego que aparece en algún momento del desarrollo de las tesis. Sostener las preguntas sobre la fortaleza de la relación y de la confianza que seamos capaces de crear. Sostener el desasosiego de una demanda, que a veces es muy urgente y muy apremiante, para obtener respuestas rápidas y seguras. Y ahí creo que es muy importante no ceder a la tentación del bien, a la tentación de no incomodar, a la tentación de no plantear y de que no afloren las verdades incómodas, que significa que hemos cedido a la tentación de no decir la verdad. Y yo creo que acompañar significa también y fundamentalmente aprender a retirarse. Aprender como hacen las aguas para dejar los nutrientes. Aprender a retirarse para no ocupar un espacio que no es tuyo y es difícil saber dónde está la línea. Y aprender a retirarse creando silencios, creando espacios vacíos para que lo nuevo que está gestando se aparezca. Y esto requiere de un trabajo muy importante sobre sí, un trabajo muy importante sobre sí de quien hace la tesis y un trabajo sobre sí de quienes la dirigimos, manteniéndonos alerta, tratando de, yo creo, no estar cerca, pero sin ceder a la tentación de pensar que las relaciones educativas, y yo creo que la relación de dirección es una relación educativa, las relaciones educativas no son relaciones democráticas, son relaciones de disparidad. Y esa disparidad hay que mantenerla para poder apoyar la transformación y el proceso de desarrollo de quien está iniciándose en este camino, que como digo, para mí es el momento de transformación y de crecimiento personal e intelectual más importante y más determinante a lo largo de nuestra carrera. Creo que por lo que nos permite pensar sobre la complejidad, el valor y la fragilidad de ese vínculo y esa relación de dirección, un libro como este que habéis contribuido a crear y a dar vida, es tan necesario como bienvenido. Espero que así sea y mi agradecimiento por vuestra tarea y por tu perseverancia, Viviana, en darle forma a lo que creíste que era necesario y que efectivamente, bueno, pues aquí vemos que lo es. Muchas gracias. Bueno, Nieves, la verdad que no me equivocaba cuando te dije que tus ideas nos iban a dejar pensando, nos iban a dar a pensar. La verdad que has hecho una descripción del libro acompañada de ideas sumamente valiosas de cómo encarar este acompañamiento, ¿no? En esta idea de delicadeza, fragilidad, no ocupar todo el espacio. La verdad que hay palabras que siguen resonando. Ahora la idea es, bueno, pudo entrar Marta, que estaba ahí, vemos que pudo, no sé si la podemos ver después, pero vamos a empezar a invitar a los autores a que tomen la palabra en una breve presentación sobre cómo les comenté qué representó para ellos participar de esta obra y también la escritura, ese ejercicio introspectivo de escritura. La idea es, como van a participar Claudine y Mireille, y son intervenciones que están en francés, hemos grabado dos videos y vamos a presentar el primer video de Claudine al inicio, el de Mireille al final, y luego vamos a ir dándoles la palabra a los autores en función de cómo han ido apareciendo a lo largo de la obra, para que ellos presenten su capítulo, el título de su capítulo, y las reflexiones que quieran compartir en breves minutos. Vamos entonces a presentar el video de Claudine, que es su intervención y está grabada con anticipación por esta cuestión del idioma, de la traducción, y después seguiremos en el orden con Lupita y, bueno, cómo fuimos organizando el libro. Vamos al video de Claudine. Bueno, buenas tardes, Claudine. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta obra colectiva y, sobre todo, muchas gracias por escribir tu capítulo, que lleva por título mi experiencia como directora de tesis. La idea es, a partir de una pregunta que sirvió de hilo conductor a todos los autores, tener una presentación de tu parte acerca de la experiencia de haber escrito tu capítulo. Entonces, te dejo la palabra. Gracias, Viviana, por la traducción. Gracias, Viviana, por la traducción. Es toda una historia, para nosotros, que se remonta en el tiempo. Es toda una historia que se remonta en el tiempo. Cuando tú has comenzado a te interesar explícitamente a lo que tú llamas, yo creo, la pedagogía de la formación doctoral, en un tiempo que hemos compartido entre vos y yo, cuando comenzaste a interesarte explícitamente en esta línea que vos has llamado la pedagogía de la formación doctoral. En esa época, nosotros ya habíamos comenzado a reflexionar y a pensar sobre lo que nosotros llamábamos acá la dirección de tesis. Y que actualmente preferiría llamarlo el acompañamiento a la realización de la escritura de una tesis. En 2007, a la fave de un symposium animé por Mireille Cifali, en el 2007, a proposito de un symposium que organizó Mireille Cifali en la red francófona de Educación y Formación, yo ya escribí un primer texto que llevó por título Pensar sobre el acompañamiento de los investigadores en grupo. Que publié en 2010, en un ouvrage de L'Armatan intitulé Clínica actual de l'accompagnement. Y fue escrito en la editorial L'Armatan en el año? En el año? En el año? En el año? Yo lo he escrito en 2007 y lo he publiado en 2010. Escribí el artículo en el 2007, pero fue publicado en el 2010 en L'Armatan en un libro que se llamaba Clínicas de Acompañamiento. Y nuestra co-reflexión a todas las dos remonta al año 2011. Y recordando un poco nuestra co-reflexión entre vos y yo se remonta al año 2011. Cuando en uno de tus viajes a París me entrevistaste, así que varios otros directores de tesis sobre nuestra experiencia de esta actividad, de esta práctica. De nuevo? Apre que nos soyons venus avec Philippe Choscourt a Buenos Aires y a Montevideo. Si, también cuando nosotros pudimos ir a Buenos Aires junto con Philippe Choscourt y a Montevideo. C'était en 2016, suite a tu invitación. En el año 2016, gracias a tu invitación. Y también a la invitación de Ana Zavala. Tu has voluí nos interroger todos los dos a propos del tutorat grupal. Y vos quisiste volver a hacernos una entrevista sobre la experiencia que llevábamos a cabo sobre la tutoría grupal, el seminario grupal. Que nos habíamos animado durante 8 años para los doctorados. Que nosotros ya veníamos coordinando con Philippe, con los doctorados, desde hace 8 años. Y este entrevista fue publicado en la revista argentina de Educación Superior en el 2018. En 2020, tu vas solicitar a nuevo... C'est en la historia. Es una verdadera larga historia. En el 2020, me volviste a pedir de escribir, participar y escribir en este libro colectivo. Y en esa oportunidad escribí un texto muy largo. Hice un escrito muy largo. Esa escritura fue muy valiosa para mí porque fue como hacer una suerte de balance de 25 años de tarea, de práctica de dirigir tesisistas. Y fue justo en el momento en que yo terminé de acompañar y fue la defensa de la última tesis que dirigí. O sea, fue una verdadera coincidencia. Y entonces, para mí, aparte de relevar las características de mi modalidad de dirección como directora de tesis, fue algo que se volvió apasionante. Y también, te agradezco, te agradezco fuertemente por esta invitación. Como hay que reducir mucho mi texto para hacer entrar en el formato del capítulo del libro, Como fue necesario que yo recorte mucho ese primer texto original para que entre en el formato del libro, en la extensión. Este libro que viene de parecer gracias a tu perseverancia y a tu opinión. Este libro que estamos presentando hoy. Me sentí que me sentí el necesito de seguir la reflexión en otro cuadro. Para poder llegar a un modo más teorizado. Para ir hacia un estilo de escritura más teoría. Es por eso también que di una conferencia en la Universidad de Nanterre en el 28 de noviembre del año pasado. Noviembre 2020. El 28 de noviembre del 2020. Y que se concretizó en un artículo publicado en la revista Cliopsi. Y que esta conferencia se concretó en un artículo definitivo que está publicado en la revista Cliopsi. Bueno, por eso, por todo esto, quiero agradecerte. Por la estimulación que tú has exercido a mi lugar sobre este tema, sobre el que estoy muy investida. Por todo esto quiero agradecerte porque me has estimulado a comprometerme, a sentirme atrapada por este tema. Lo que me he dado cuenta en el transcurso de todas estas elaboraciones es que mi deseo de acompañar a los doctorandos más jóvenes investigadores. Mi deseo de estimular el deseo de la investigación. Mi deseo de estimular el deseo de la investigación. Y así construyendo una manera de hacer una práctica que se apoya a la vez sobre una tutoría grupal, un seminario grupal, todo a lo largo de la realización de la tesis, que suele durar entre un periodo de tres a seis años, y también a la parte, a través de encuentros individuales con el tecista, que tienen por objetivo trabajar los borradores de capítulos hasta llegar a la versión definitiva de la tesis. Cada dirección de la tesis constituye para mí una aventura y a la vez un desafío, una aventura relacionada y un desafío. Yo cuento en el capítulo que aprendí a dirigir dirigiendo sobre la marcha, haciéndolo. Y sin duda, yo fui construyendo una manera reaccionada en relación con la manera en que yo misma fui dirigida como doctoranda en la construcción, en la elaboración de mi propia tesis. Como si hubiese intentado buscar la contraparte o lo contrario, y poniendo en relieve el placer y la creatividad, de la vida, y con la vida, y con la vida. Aunque esto no vaya sin dificultades, ver algunas sufrances a ciertos momentos. ¿Qué habrá pasado? Bueno. No sé qué pasó, Vivi, como que se cortó el video. ¿Quieres que vuelva? A ver, probamos. A ver si se puede terminar. Quedó como... Está como pensando, vos sabés. Lo que veo es... Está como cargando. No sé qué pasó. Sí. Quedó ahí. Bueno. Si no, le podemos pedir ayuda al servicio técnico, a Verónica, y pasar el final. Quedan dos minutos. Dos minutos quedan. Le podemos pedir a Verónica, quizás, mientras que avanzamos con la presentación, a ver si podemos pasar los dos minutos finales después, al final. ¿Te parece? Ok, dale. Bueno. Cuestiones imprevistas de tecnología. Vamos a continuar. La idea, entonces, es que en unos breves cinco minutos, cada uno de los autores y las autoras tome la palabra para contar un poco su experiencia de escritura. Lupita, es el orden de tu capítulo. Sí. El capítulo que yo aporté a la obra se llama Una forma de entender y de vivir la relación de tutoría. Mis experiencias como directora de tesis en posgrado. Y quiero responder muy brevemente a la pregunta que nos planteas. ¿Qué me supuso? ¿Qué me demandó? ¿Qué me significó escribir sobre mi propia práctica de dirigir tesistas? Y lo quise condensar en cuatro puntos nada más. Me supuso en primer término una profunda reflexión y una relativa sistematización de qué hago cuando acompaño a un tesista y por qué lo hago de esa manera. No solo qué hago, sino por qué lo hago de esa manera. Como si me hubiera obligado a construir o a definir una especie de identidad pedagógica desde la que ejerzo mi función como directora de tesis. Me dio la oportunidad de clarificar que la forma en que acompaño a los tesistas a mi cargo tiene ciertos rasgos comunes, pero también otros totalmente personalizados según las características de cada estudiante y de la investigación que éste emprende. En otras palabras, que la dirección de tesis también es un trabajo artesanal, como el oficio de investigarlo es, ¿verdad? No hay formas únicas de realizarlo, aunque sí pueden tenerse ciertos principios o rasgos comunes, como el de la no directividad, que es un rasgo que yo he asumido mucho con mis estudiantes. Me trajo también una mayor comprensión de que dirigir tesis no es solo un asunto de orden académico, sino que es una tarea profundamente humana en la que están involucradas todas las dimensiones de la persona. Todas las dimensiones de la persona del estudiante, pero también todas las dimensiones de la persona de quien dirige la tesis. Ha quedado muy lejos desde mi punto de vista aquella postura de que en mi relación con los estudiantes que dirijo, yo solamente atiendo el aspecto académico. No es posible. Se puede desafirmar eso, pero no es posible. Porque al doctorado llega la persona total. No llega el aspecto con la dimensión cognoscitiva de una persona solamente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros, directores de tesis. Y un cuarto punto de que me demandó, que me supuso esta experiencia de escribir para este libro, que es el de valorar en toda su extensión las aportaciones que los tesistas hacen a nuestra formación. Yo he vivido un proceso de conformación con ellos. Yo puedo decir que si lo pongo en una balanza, quizá yo he sido la más beneficiada en esta relación de formación. Entonces, estos elementos, por todos estos elementos que me demandó la escritura de este capítulo, agradezco y valoro la invitación a participar. Bueno, Lupita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy ordenados esos cuatro puntos para seguir pensándolos también. Bueno, seguimos con Sonia. Sonia, tendrás acceso y posibilidad. Vemos que estás, pero no sabemos si nos podés seguir. Porque también estabas con problemas de conexión. Bueno, me parece que podemos alterar un poco el orden, a ver si me comunico con ella y nos confirma. Sonia está con el nombre de María y no puede ni encender la cámara ni tiene micrófono. Bueno, seguimos por Mabela. Mabela, ¿querés presentar tu capítulo? Tenemos... Empecé a hablar sin micrófono. Bueno, no, decía un gusto de estar en esta presentación y con todos los compañeros que escribieron el artículo en el libro. Y bueno, quería dar también un poco de respuesta a la pregunta que se hacía en relación a la invitación y qué significó escribir en este libro. Y también tomar tres elementos, la invitación, el hecho que fuera una obra colectiva y escribir sobre la práctica de dirigir, que no me gusta mucho la palabra dirigir, sino de orientar, estar con otro mientras desarrolla y acompañar a ese otro mientras desarrolla su tesis. Bueno, por un lado, la invitación de mi parte significó una emoción, yo me voy a poner con cosas internas, una emoción, una aventura a descubrirme a mí misma y a descubrirme a mí con relación a los otros y a esos otros. Y también un poquito de chucho, que implicó esa investigación, como que emociones encontradas. Alegría y cierto orgullo que alguien a quien aprecio mucho, que es Viviana, y que hemos trabajado en otras instancias en esta temática y en otras temáticas en investigaciones, desde el 2011 o 2012, por ahí creo, a Viviana, a quien aprecio mucho desde el punto de vista académico, pedagógico, humano y vital, y que ella me invitara a desarrollar el pensamiento en base a mi propia experiencia de acompañar tesistas. Y chucho y susto, y un tanto de perplejidad y cierta inmodestia, de participar en esta obra colectiva. De participar con colegas con quienes, no sé si ellos se acordarán de mí, con quienes desde los años 90, he tenido gusto de formarme en aulas montevideanas, me formé en Enclave, con Miriel Cifalí, con Claudine Blanchard, en unos cursos que dieron invitadas por Ana Zavala. Y de cierta forma, indirectamente, también me formé con Marta Souto, desde los cursos que dio en pedagogía de la formación en la UBA, en filosofía y letras. Hice un seguimiento de, no fue personal la formación, pero sí tenía dos compañeras, Alicia Kachinowski y Elsa Gatti, que se formaron en esos cursos, con Enriquez, con Ardano, con Claudine, con Benderoth. Y bueno, yo tuve el placer de leer, ir leyendo los libros, ¿no? Y entonces, todas ellas las he leído una y otra vez, y siento que las he leído, pero también que fundamentalmente he pensado junto a ellas, a las distancias, desde los puentes que la lectura permite que se ligan las geografías, las disciplinas, las miradas, y siento que ahora estamos en este texto que nos liga, que de cierta forma nos indisciplina, y rompe esos puentes, y está como que es un gusto y un placer y un honor estar escribiendo con todos los que escriben en este libro. Y después, en relación a lo que es escribir sobre la dirección de tesis, yo hace unos cuantos años que estoy dirigiendo tesis, y siempre en cada dirección y con cada sujeto que uno trabaja, aparecen cosas nuevas a pensar, a reflexionar, a ver qué estoy haciendo, hasta dónde voy, hasta dónde no voy, cuáles son mis límites, y entonces, esta escritura significaba escribirme, descubrirme y reverme junto a esos otros, acompañando a esos que he acompañado sujetas tesisistas, que es toda una aventura, una aventura de escritura, que se va desplegando, mucho sin saber, como pongo en el texto, se va desplegando sin saber hasta dónde irá, uno empieza a escribir, y no sabe para dónde va a ir, empieza a escribir, borra, escribe de vuelta, vuelve a escribir, es toda una aventura de irse viendo a sí mismo, y reencontrándose con las imágenes de esos otros, y los pensamientos que surgieron a partir de la orientación de esas tesis, y de la creación de esos sujetos con los que caminé parte de su vida académica. Y vida académica de esos sujetos, que también ha sido parte de mi propia vida académica. Entonces fue como dejarme afectar nuevamente la escritura, descubrir y redescubrir sus huellas en mí, aquello que me movió, afectó, perturbó, aquello que me puso a pensar mi lugar directivo, entre comillas. Más bien, yo diría, y como trabajo en el texto que está en el libro, un espacio o espacios de habla que construimos entre dos, a veces entre varios, a veces entre más de dos. Un espacio que es un espacio de experiencia y de provocación de saberes, para ambos, para quien hace la tesis y para quien orienta la tesis. Aprendemos, creo que aprendemos, y creo que era Lupita que decía recién que el trabajo este nos permite una reflexión sobre ese trabajo nuestro, y un aprendizaje, y una experiencia, la construcción de saber sobre esa experiencia. Hasta aquí, más o menos, lo que tenía para aportar. Bueno, Mabela, muchísimas gracias. Sirve un poco de introducción a la lectura de tu capítulo, lo que dijiste. Bueno, Marta, mientras esperamos si Sonia puede, no tiene problemas de conexión, sino que tenemos problemas con el micrófono, con Sonia. Entonces vamos a saludar a Marta, que ahí la vemos. Hola, te estamos viendo, sí. Si podés subir un poquito la cámara, te vemos mitad de cabeza, para poderte ver entera. ¿Cuál es la cámara, Carlos? Ahí va, ahí va, perfecto, perfecto. Tengo que cambiar de computador, entre otras cosas, para poder conectarme. Ahí voy, no te preocupes, no te preocupes. Te escuchamos bien. Marta, ahora estás silenciada. Ahí va, ahí va. ¿Me ves un poquito más ahora? Un poquito. ¿Qué tendría que ponerlo más así? Ahí va, ahí va, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, voy a leer para ajustarme a los tiempos que a Viviana tanto le preocupaban. Es verdad. Y la pregunta es la misma que mis compañeras de mesa han abordado. ¿Qué significó? No sé qué pasa, se interrumpió. No, se te escucha bien. Bueno, ¿qué significó para uno la invitación y la posibilidad específicamente de escribir sobre la propia práctica de dirigir tesis? Con lo cual, hacemos una vuelta de tuerca sobre la escritura del capítulo mismo. Bueno, el proyecto contó con mi apoyo desde el inicio. Y yo conté con el apoyo de Viviana para realizar esta tarea. Creo que la calidad del apoyo de Viviana contribuyó mucho al logro de esta tarea. Su profesionalidad al guiarnos, al comentar lo escrito, al establecer momentos de entrega, de reunión, nos traía la voz del conjunto y nos hospedaba en esta obra en común. Nos daba un lugar, una asignación. Hablar de la dirección de tesis no es fácil. Es una construcción a partir de nuestras experiencias. Experiencias que son disímiles porque surgen en el vínculo con cada tesista. Que siempre es único, nuevo y que muestra vetas distintas de la relación. La maleabilidad del director se ve en esas vetas. En esos vínculos siempre distintos que se establecen. Pensar en la tarea de dirigir a otro es contactarse con experiencias ya realizadas por uno y otro. Con recuerdos de momentos de éxito y otros de dificultad, de procesos vividos, con sus formas de pensar, de expresarse, de preguntarse, con estilos propios de cada uno que en la trama de la escritura y del lenguaje se van advirtiendo y que a veces es necesario destejer para aclarar, destacar, modificar una idea. Se recuerdan momentos gratos del logro donde el tesista se siente gratificado y uno también por haberlo ayudado. También otros donde nuestra función es poner límites a los tiempos de entrega, a la extensión de un marco teórico, al planteo de un problema adecuado para la indagación. Se pasa por momentos difíciles, donde es necesario mantener la firmeza de un encuadre, de un análisis, de tiempos preestablecidos, la coherencia interna y la estructura, y sobre todo la disposición incondicional del director. Para sostener muchas veces la continuidad de un trabajo que amenaza con ser abandonado. Fisicitudes del proceso que se presentan frente a las que hay que estar preparado para retomar la comunicación en un nivel consciente e inconsciente. Para no perder una postura de acompañamiento y no caer en actitudes autoritarias. Incertidumbres con las que se enfrenta el director y que muchas veces requieren desde una postura clínica de la intuición al ocuparnos de la realidad psíquica de nuestro tesista. Intuición que difiere de la observación, como señala Bion, que nos permite conectarnos con lo nuevo, lo desconocido, dándole coherencia y permitiendo captar sentidos no dichos. Significados que el tesista presiente sin poder formularlos y que el director puede captarlos y en el momento adecuado devolverlos dando un sentido a un conjunto de datos dispersos hasta entonces. Nudos que se resuelven por intuición a partir del contacto que se establece. Un deseo de investigar que es necesario despertar y sostener en el tesista. El director, a su vez, debe tener la capacidad de ejercer la función continente contenido ante la presencia de sentimientos displacenteros que pueden ser proyectados sobre él como el no saber, el no poder resolver con éxito ciertos problemas, el no comprender una teoría o un conjunto de datos. Situaciones que aparecen a menudo siendo tratadas como datos observables, como respuestas desde lo cognitivo, ignorando lo emocional que acompaña todo acto de conocer, sin advertir su significado inconsciente y que de no ser incluido perturba y obstaculiza la evolución del tesista, de su pensamiento. Contenerlo significa tolerarlos, aceptarlos, así como conectarse con la tolerancia a la frustración, condición fundamental del conocimiento desde esta perspectiva. No olvidemos que el conocimiento no es una posesión, es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que se presta a ser conocido. Es una búsqueda activa apoyada en la curiosidad que requiere de la tolerancia a la frustración que el mismo conocer implica en tanto nos enfrenta al no saber y a los significados inconscientes que el saber trae aparejado para cada uno. Entramos así en la relación con el saber, vínculo único, idiosincrático, que cada uno construye desde su historia, la historia de su psiquismo, de sus relaciones sociales, haciendo de los saberes plurales versiones propias, singulares. El tesista participa de esta complejidad buscando el sentido a su problema, a sus fuentes bibliográficas, a sus datos. En función del director, acompañar estos procesos creando ambientes adecuados para el intercambio y la conversación, que faciliten el hablar de los procesos que vive el tesista y que lo ayuden a evolucionar en su camino, creando una línea de reflexión sobre sí mismo, de comprensión de su implicación en distintos momentos. Pero en realidad la pregunta disparadora para esta presentación tiene que ver con los significados que el escribir esta obra tiene para cada uno de nosotros, lo cual es otra vuelta sobre uno mismo. Me interesa referirme al carácter de obra colectiva, colectiva como compartida por un conjunto de especialistas con experiencia en dirección de teses, pero un colectivo no presencial. No nos conocemos más que por la intermediación de Viviana. Nos sabemos interesados en la misma temática y en la misma publicación. Somos un conjunto de soledades, como diría Sartre, que hoy perdemos esa condición de soledad al vernos, al leernos, al escucharnos, con lo cual a partir de la suma y el entrecruzamiento de aportes comienza a surgir lo común que permitirá el nacimiento de algo común, tal vez de un grupo. Escribir el libro teniendo en común un interés en revisar nuestra práctica, en intercambiar experiencias, en comunicar nuestra forma de dirigir, en pensar juntos sobre un tema que nos convoca y que nos liga. Y así el carácter colectivo dejará de ser un conjunto numerable de personas y pasará a ser un grupo en el que vivimos ansiedades comunes, como resolver qué presentar hoy con tareas como la organización en común de esta presentación. Obra colectiva con rasgos nuevos en situación de pandemia y con una coordinación que permitió la concreción del libro y su presentación. Gracias, Viviana, por tu trabajo. Finalmente, escribir sobre la propia práctica resultó una tarea interesante. como un alto en el camino para allá, sobre la última curva, volver la vista atrás y poner en reflexión lo hecho. Me llevó a observar un trayecto ya trazado a lo largo de más de 25 años, parte de mi vida profesional. Recordando caras, situaciones de angustia y desatisfacción, fuertes abrazos en la consagración de las defensas, reencuentros afectuosos una vez terminado el proceso. Creo que mi artículo recoge parte de mi experiencia y la abre a lecturas diversas. Pedagógica al pensar la tesis como etapa de las formaciones de investigación que se orienta a generar transformaciones en un sujeto para iniciarlo como investigador. Artística del arte de la relación, de la creación de conocimiento que avanza nuevos sentidos a defender o mejor sostener esas ideas. De la ciencia, en tanto se plantea un problema, se nutre del conocimiento en un estado del arte y construye nuevo conocimiento en un campo del saber. Para terminar, dirigir, como digo en el libro, es ayudar acompañando a entrar en un mundo de incertidumbres para descubrir algo distinto. Recordando con Fernando Ulloa que no es el saber, sino la actitud curiosa lo que perdura en la ciencia. Bueno, Marta, muchas gracias. Muchas gracias por todo el análisis, ¿no? Y también este agregado de lo que es pensar una obra compartida, no conociéndose y compartiendo solo el interés por un tema. La verdad que un rico, un verdadero aporte. Gracias, gracias, Marta. Bueno, siguiendo en el orden, José, ¿quieres tomar la palabra? Perdón, me voy a un pequeño cambio. Ya, aquí estoy. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer cada vez compartir estos espacios. En función de lo que se han planteado y lo que se viene, digamos, aportando, el capítulo es un capítulo que tiene un tinte provocador desde el título y lo he titulado Dirigir tesis con exigencia académica y calidad y calidez humana en el doctorado. ¿Es posible? Y como decía la doctora Nieres Blanco, es pensar la experiencia para ir más allá. Entonces, esto es como para ver hasta dónde es la posibilidad de poder conjuntar dos cosas que muy comúnmente a veces en las prácticas de dirección de tesis inclinan hacia una o hacia otra. Entonces, en función de los planteamientos, ¿qué significó para mí la invitación a escribir una obra colectiva sobre la dirección de tesis? Bueno, pues para mí significó, en primer lugar, una oportunidad para dejar testimonio de mi profundo agradecimiento con función escritora, que está presente aquí también en esta obra. Y también representó una oportunidad para mostrar la profunda huella que dejamos nosotros como directores de tesis o formadores en esos otros que están en formación. Y que todo esto lo hacemos de manera asociada a la dirección de tesis. Pero también me representó una posibilidad de aprendizaje interexperiencial. E intergeneracional de otros interesados sobre el mismo tema. Entonces, yo soy afortunado de poder colaborar en esta obra y ser una de las personas que está en posibilidad de aprender mucho de quienes ya tienen una trayectoria mucho más larga. ¿Y qué significó para mí haber escrito sobre esta temática, sobre la propia dirección de tesis? Pues primero significó un reencuentro conmigo mismo como formador. Un retorno reflectivo para transparentar mi propia práctica de dirección de tesis y para mostrarme a mí mismo como persona y como formador. Con mis aciertos en la dirección de tesis, pero también con mis aciertos. Pero sobre todo con una gran disposición a aprender. Y me parece que también esto es un punto provocador. Porque a veces damos por sentados que el director de tesis no tiene mucho que aprender. Ni de los formandos, ni de los otros directores. Y la postura aquí es toda contraria. Podemos seguir aprendiendo. Este es un oficio y como tal no se determina de aprender. También significó una posibilidad de cuestionar lo que hacemos como directores de tesis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Representó una oportunidad para mostrar que es posible descubrir el gozo intelectual en los procesos de formación. Que no es un ideal, sino que es una realidad potente. En términos de formación, en términos de aprendizaje, en términos de redescubrimiento. Y también significó compartir una posibilidad de dirección de tesis que articule calidad humana con rigor y exigencia académica. Como diría Pérez Gordier, como un caso particular de la exposición. Es una posibilidad, pero hay otras tantas posibilidades. Es una manera de acercarse a ese otro y de tratar de acercarse de un modo humano sin perder de vista el rigor, la calidad, la existencia. Y que en todo este acompañamiento no se pierda el carácter humano en los procesos de formación. Entonces, hacia eso va dirigido el capítulo a dar cuenta de esta experiencia y sobre todo aprovechar la oportunidad para seguir aprendiendo de los otros. Así que gracias. Bueno, José, la verdad que ya de por sí el título de tu capítulo es interesante en esta formulación de la pregunta, ¿no? Si es posible ese acompañamiento académico también y de carácter humano. Bueno, no sé si podemos escuchar a Sonia y si no vamos a pasar al video de Mireia que le damos la bienvenida, se sumó al grupo. Creo... Sí, Sonia, no sé si ya puedes conectarte, ¿tenés audio? Sí, bravo. No sé, no sé, creo que me acuerdo. Perfecto. Estoy aflita aquí, que cosa. Pero, entonces, yo primero quería agradecer a Viviana por esta iniciativa que fue un momento muy importante en mi carrera. Yo tengo casi 45 años de universidad y tengo momentos que marcan y escribir ese texto fue extremadamente importante para mí. Es como si yo hubiera reunido allí una parte significativa de las cosas buenas, difíciles, interesantes que sucedieron en esta mi trajetoria académica. Entonces, primero va a un agradecimiento, después a los colegas, colegas, hombres y mujeres que escrijeron, que participaron, que yo no lia aún el libro todo, no tuve condición de leer, pero lo que yo li me agradó mucho. Creo que las personas generalmente se investieron en la tarea. Yo quería decir que a primera, cuando yo fui convidada, la primera cosa que yo pensé, bueno, acepté, claro, y yo pensé que, en realidad, yo estaba haciendo una reflexión sobre la mi vida como doctoranda, la mi trajetoria como doctoranda. Y es una trajetoria que quería olvidar, en alguna medida, porque ella no quería olvidar. Que querías una trajetoria de doctoranda que querías olvidar. Eso. Entonces, ahí fue el paso siguiente, que orientadora yo tengo sido, como yo tengo ayudado, dirigido, o no dirigido, dejado libre, esos estudiantes. Y yo me me lembrei inmediatamente de un gran profesor mi, con quien yo fiz pós-ditorado en la Universidad de Paris VIII, el profesor René Barbier, en que él traje la discusión del pasador, un orientador como un pasador, un pasador de sentido, alguien que lleva otra persona para otra margen, y, tendo hecho esta travessia de un río que, a veces, no es tranquilo, es un río, puede ser caudaloso, cheio de perigos, cheio de derivas, él desaparece, él no tiene más función. Yo achei la metáfora que René trae de la cosmogonia indiana muy interesante para me ayudar a trabajar el texto. Entonces, el texto tiene muchas citaciones de René, recién desaparecido, unos 3, 4 años, mi querido amigo René Barbier, a quien yo reverencio con el texto. Y entendí que esta tarefa es una tarefa que lida con la diversidad. Y la diversidad es siempre la mayor riqueza en cualquier domínio del vivón, del vivo, de aquello que se mexe. Entonces, nunca sabemos exactamente quién vamos encontrar. Hay una parcela, algunos vêm la trayectoria de graduación trabajando con nosotros y una gran parte hacen, en Brasil existe un proceso seletivo, hacen un proceso seletivo y nos llegan con un proyecto. Entonces, hay una diversidad de personas, de experiencias, de idades, de trajetórias que enriquecen profundamente esta tarefa y que nos exigen mucho. Y aquí yo creo que de mi mirar de psicóloga y de educadora hay horas que no consigo distinguir mucho cuál es la línea que separa la tarea de orientación de la tarea terapéutica, de la tarea clínica que implica esta relación. Entonces, hay que entender de orientación, hay que se aproximar del lo suficiente en la medida posible, porque a veces no es posible, no necesariamente un orientando es un amigo, pero es una persona, una persona que trae experiencias. cuando tenemos la orientación de personas de otras culturas, eso se reveste de más dificultades hasta lingüística, culturales mesmo, do jeito como as personas pensan en el proceso educativo. Entonces, así, yo tengo varias cosas que gostaria de comentar, pero no quiero me alongar, a gente ya está ahí pasando un poco de tiempo, y yo solo quería de nuevo, más una vez, agradecer la experiencia de participar de este libro con estas personas todas muy experiencias y que tuvieron mucho a dar y mucho a decir en este libro, y ahora estamos esperando la divulgación para los orientandos y orientandas podamos usufruir y nuestros colegas también, que tienen esta misma tarefa, que para mi felicidad, cuando me aposentaba de la universidad, que ya podía tener me aposentado y no me aposentei, esta es una tarefa que permanece en el caso del Brasil, puedes continuar aposentado, puedes continuar orientando personas, y creo que quiero hacer esto hasta el final de mis días, me gusta mucho de eso. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, mis colegas. Gracias a vos por tu participación y por tu exposición. Vamos a pasar como última intervención el video que preparamos con Mirai Cifalí, es un video que ella eligió la modalidad de subtitulado en lugar de traducción simultánea, y vamos a compartirlo ahora para después dar paso a los comentarios y a las preguntas que el público quiera compartir y hacer con nosotros. Gracias. Hola, Mireille, vamos a te invitar a hablar un poco sobre tu capítulo que has escrito en este libro que ha como título acompañe un proceso de construcción de sabores en el cuadro de la escritura de una tesis. Entonces, en este contexto, quiero te preguntar la pregunta, ¿qué representa para ti el efecto de escribir sobre la práctica de dirigir de Tessar? Voilà, écoute, je te remercie à mon tour de m'avoir fait une place dans ce livre et parmi d'autres collègues. Écoute, oui, j'avais besoin d'écrire quand j'ai terminé ma pratique d'accompagnement de l'écriture soit de mémoire soit de thèse sur ce qui me dérangeait, ce qui ce dont j'avais l'impression qu'il dérogeait à la manière dont les autres directeurs s'y prenaient. Et comme je suis dans une pratique clinique, ce qui m'intéressait c'était aussi tout ce qui se passait à l'intérieur de moi lorsque j'acceptais quelqu'un pour l'accompagner dans l'écriture. Je ne regardais jamais qu'il était un bon élève qu'il n'allait pas me demander de travail. J'acceptais souvent des gens qui avaient des difficultés dans le rapport à l'écriture et pour moi c'est vrai que c'était ce qui m'intéressait c'est justement de permettre à quelqu'un qui est en difficulté de pouvoir y arriver. mais c'était pour moi quelque chose dans lequel parfois à l'intérieur de moi j'étais dans l'inquiétude dans l'angoisse parce qu'il y avait parfois des points où j'avais l'impression qu'on n'y arriverait pas et que j'avais peut-être été une mauvaise accompagnatrice que je n'avais pas donné suffisamment de repères et j'essaye de voir comment je faisais néanmoins confiance comment j'arrivais à parler et je parle beaucoup de la parole adressée par rapport à par exemple un brouillon qui ne va pas du tout du tout du tout mais comment est-ce que je peux dire pour que l'autre se l'approprie et puisse recommencer différemment et comment je m'engage dans cet accompagnement c'est-à-dire je m'engage aussi avec mes convictions avec ma confiance et je fais toujours confiance à l'autre malgré ce qu'il me donne à voir et j'avais envie de montrer que cet aspect relationnel du directeur au thésard ou à celui qui fait un mémoire est extrêmement important et que c'est ça qui peut autoriser quelqu'un à réaliser ce qu'il pensait ne pas pouvoir faire au départ mais donc c'est une pratique aussi d'intériorité c'est même si on est dans un cadre institutionnel pour l'autre son rapport à l'objet son rapport à l'écriture elle va chercher aussi des choses dans l'intimité et c'est tout ça avec doigté avec honnêteté qu'il s'agit de non pas de faire des interprétations psychologiques mais de trouver les voies les chemins les ruses pour que le processus d'écriture puisse aboutir à un objet reconnu socialement donc c'est tout ce travail intérieur que j'essaye d'écrire et pour moi de l'avoir écrit à clarifier quelque chose qui fonctionnait pour moi de manière plus intuitive que raisonnée et donc voilà j'ai donné un peu à voir ce que l'on cache habituellement dans un tel travail qui devrait être un travail purement rationnel avec de la méthodologie etc c'est jamais aussi simple que cela merci beaucoup Mireille merci si bueno bueno volviendo un poco y cerrando todas estas intervenciones de presentación que han hecho a mí me aparece una idea común que retomo de la escritura y también retomo de lo que han expresado los y las autoras y los autores hay todo un trabajo que hacen en sus relatos que para mí tiene que ver con pensar el acompañamiento como un trabajo con el otro a partir de un trabajo consigo mismo creo que acá hay también otra idea común de hilo conductor un trabajo con la interioridad con el mundo relacional el trabajo con la persona integral como dicen Lupita y José creo que desde distintos lecturas marcos teóricos que esa también es la riqueza del libro hay un pensar el acompañamiento desde un trabajo con la propia interioridad como dice Mireille bueno ahora este invitaríamos un poco al público siendo pasadas las seis y media a ver si hay preguntas o comentarios y estamos a disposición unos minutos bueno Vivi ¿te escuchas? sí perfecto ok vos sabés que he estado siguiendo el chat invitamos a los participantes a los que están escuchando el canal de YouTube y están siguiendo el evento por la transmisión que está haciendo la facultad y lo que tengo son felicitaciones felicitaciones y más felicitaciones y saludos y muchos cariños a los autores y a las autoras que han sido maestros y maestras de muchos seguramente de los que están escuchando así que por aquí no se han presentado preguntas sino lo único que podría leer que serían eso felicitaciones muchas gracias maestra bueno hermosa la participación de Marta saludos también bueno a Mabel había una mira la única pregunta que plantearon es ¿cómo se puede comprar el libro? quiero leerlo era como la única pregunta así que capaz que Gustavo puede responderla o tú no sé Gustavo ¿quieres responderla a vos? sí no Biblos tiene canales de distribución en países limítrofes así que vamos a consultar con con Biblos a ver cómo es que que llega pero a la vez dentro de Argentina Biblos es bueno es una editorial de muchos años muy ligada a nuestra facultad de filosofía y letras de la UBA y tiene distribución este digamos permanente y el libro va a estar de disposición estamos medio con se entrecorta un poco Gustavo no y lo que sí agrego a lo que vos decís es que sé que el libro Uruguay ya llegó el Montevideo está ya en varias librerías por lo que me dijo Sergio no me acuerdo el apellido que es el representante de Biblos acá está en Minerva está en Escaramuza está en Isadora están Papacito frente a la Intendencia de las que me acuerdo pero están en más lugares por lo menos en Montevideo bueno Esther si no hay preguntas quizás bueno cerramos en este encuentro y agradeciendo la participación de todos y de todas y quizás seguramente vamos a tener otros espacios presenciales o virtuales para seguir compartiendo este tema que consideramos quienes estuvimos presentes en la obra y quienes seguramente estuvieron presentes siguiendo la actividad que es un tema clave y central y poco problematizado y tematizado en la academia necesario de pensar y de abrir tomando a colación lo que dijo a pesar de las dificultades de que se haga espacio a estos temas pero bueno reconociendo que hay una necesidad real porque el trabajar sobre las prácticas de acompañamiento y las prácticas de dirigir tesis seguramente redunda en producciones de tesis finales que concluyan en primer término que concluyan con buenos resultados y también acompañando este proceso de transformación identitaria tan clave que comentaron todos los autores así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas por estar en esta reunión y a quienes nos hayan seguido por YouTube muchas gracias bueno muchas gracias a ti también y Diana este por digamos por aceptar y presentar este libro desde la maestría de gracias a usted por la invitación la verdad que un tremendo honor y nada estoy encantada así que este bueno nada invitamos a leerlo y a seguir pensando juntos que es a lo que invito muchas gracias muchas gracias a todos y a todas muchas gracias buenas noches desde gracias buenas noches